El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Cinco criptos que nos han propuesto los suscriptores. La primera, PP069, o base, entiendo que está sobre la red base, 21 millones de capitalización, vale, interesante, ¿por qué lo vemos interesante? ¿Por qué? Porque ha pegado un petardazo, ha pegado un petardazo que ha llegado aquí a, vamos a ver, estos son, pues, yo diría, son como, a ver, bueno, son 1, 2, 3, como 7 ceros o 6 ceros y 1.200, 6 ceros o 7 ceros y 1.200, y ahora está justo más o menos a la mitad. ¿Qué haremos? Comprar, sí, comprar con un objetivo, pues, que multiplique por 10, fácilmente por 10. Esta es la que pega un petardazo, que pasa de la zona, aquí, fijaos, de la zona de 50 y llega a la zona de 1.200, multiplica por 20 igual. Tiene una primera corrección, pero siempre hay un segundo movimiento que supera a este primero, con lo cual, somos, pondríamos órdenes de compra a 500, ¿vale? Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues, 500, 450, 400, 400, perdón, 5.000, ¿vale? 5.000, 4.800, 4.600, 4.400, 4.200, 4.000, 3.800, ¿vale? Así, digamos, de 200 en 200, desde la zona de 5.000, 7 ceros y 5.000, a 7 ceros y 2.000. Por ejemplo, imaginamos que eso son 5, 20, 20 posiciones, en cada una de ellas ponemos 10 y ya está. O sea, que, y luego el objetivo para arriba, 6 ceros y 1, 6 ceros y 20.000, perdón, 6 ceros y 12.000, que es el máximo que ha tenido, hasta 6 ceros y 50.000, ¿vale? Entonces, esto puede ser un petardazo fantástico, o sea, que multiplique por 10 o por 50. Este sí que nos mola, porque está moviéndose hacia arriba. Aquí tenemos Soltex, 17 millones, ¿vale? Sobre la red Solana. Está en varios mercados, perfecto. Es una especie de, bueno, no sabemos lo que es, un meme. La primera criptomoneda, el chain descentralizado, construido sobre la blockchain de Solana. Vale, perfecto. Pues 17 millones, puede tener bastante recorrido, se puede comprar en Raidium, perfecto. 1.000 millones de tokens, compraríamos, sí, compraríamos lo mismo, entre 0.01 y 0.02. Dividimos eso en 10 partes y 10 dólares a 0.018, 0.017, 0.016, 0.015, 0.014, 0.013, 0.012, 0.011, 0.10. Pongamos ahí, 15 dólares en cada lado, ¿vale? Objetivo, 0.1, pues 100 millones. Y luego 0.012, bien, nos gusta también. Esta es, esto debe ser una meme, o no sé, porque tiene un petardazo, salió en 2023, 2023 y ha pegado una subida, otra subida, otra subida. Con lo cual, cada subida sube 0.01, pues el objetivo es un 0.045 hasta llegar a 0.01. Si llega a 0.01 serían 100 millones, 0.1 sería una capitalización de 100 millones. Entonces, nos encaja. Nos encaja que puede llegar a 0.1 o 0.4, ¿vale? De 100 a 400 millones. Entonces, lo mismo. Ponemos órdenes de compra, compramos, ¿en dónde está ahora? 0.026, 0.024, 0.022, 0.020, 0.018, 0.016, 0.014, 0.012, 0.010, ¿vale? Divides tus 100 o 200 dólares en esos niveles y te entras, objetivo 0.045 hasta llegar a 0.1 o 0.2. Nos gusta, ¿vale? Nos gusta el modelo. Vale, descentralización. Vale, esto es como un juego. Porque a mí mi token... Vale, BASET USA, 10 millones de capitalización. También nos gusta. Ha salido hace poco, con lo cual puede ir un petardazo. Absoluto. 10 millones de capitalización. Compraríamos ya, ya el ya, con objetivo, pues el 0.05. Y ahí venderíamos, o sea, un por 5. Llegar a los 50, hay que aprovechar el movimiento del mercado, ¿vale? Esto está sobre la red base, Uniswap, perfecto. No sabemos bien lo que es, pero no da igual. El espíritu de América, que transformó. La celebración de los... De los ideales americanos. Bueno, pues ya está. Pues lo compramos. Y mientras siga subiendo, perfecto. Vale, a ver, si no quieres ser tan agresivo, pues el modelo es muy sencillo. Pues a 0.01, 0.10, 0.009, 0.008, 0.007, 0.006, 0.005, 0.0004, 0.003, 0.002. Pues divides las entradas, pues entre si vas a meter 200 dólares, pues son 8 entradas, pues 25 en cada una, objetivo 0.05, 0.1. Ese es el objetivo. Y el máximo objetivo que debemos es el 1. Es una salvajada. Vale, Okami, qué bonito. La verdad que está muy bien hecho. Uy, qué pasada. Buah, me encanta esto. Vale. Sí, lo vamos a meter con un objetivo máximo por 40. Y luego Drift, que esto, claro, esto está que 600 millones, salió no hace mucho. A ver, ¿comprarías algo? Pues la respuesta es sí, porque está dentro de un mercado alcista. Podríamos comprar algo ahora a 0.058, y luego colocar órdenes, pues a cada dos céntimos, 0.056, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40. Hasta aquí, hasta llegar aquí, ¿vale? Pues si tenemos, pues colocaríamos como, eso nos saldría más o menos 5, 10, 15, unas 20 órdenes de 10 dólares. O, sí, más o menos. Porque entre 60 y 20 son como 40. Son como 20 franjas, no. Si 20 franjas de 2 céntimos, pues en cada 2 céntimos, entre 0.06 y 0.10 no son 25 franjas de 0.02, pues en cada una de ellas compraríamos 10 dólares. Pues 10 dólares por 25 son 250. Fijaos que en todos estamos haciendo lo mismo. Es decir, nos gustan los 5 valores que nos ha planteado el miembro, pero en todos ellos haríamos una entrada y luego colocaríamos órdenes a precios mucho más bajos, escalando cada 2, en este caso cada 2 céntimos. Aquí escalando cada 0.001, aquí escalando, pues seguramente cada 0.001 también, ¿vale? Entre 0.010 y 0.026, pues colocaríamos cada 0.001. Aquí colocaríamos entre 0.010 y 0.017, cada 0.001, y aquí lo mismo, ¿vale? Y entraríamos, y el objetivo es tener un por 10 y un por 50 en todos ellos, ¿vale? Nos gustan todas, la verdad es que el miembro se lo ha currado y estamos encantados de tener miembros así. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal, hay 8 cursos, pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis. Y cuando tú quieras, cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.